bienvenidos a tu canal el nuevo el salvador muchas gracias a todas esas personas que siempre están pendientes de mi canal gracias a todos los que dejan su like se suscriben y comparten este contenido muchas gracias por todo el apoyo este día les traigo un vídeo que creo que es muy importante ya dado a que todas las críticas al gobierno a los ministros y diputados y hoy que la oposición quiere empezar a volver a salir es importante que sepamos todas las obras que se hacen desde el gobierno las nuevas cosas que están sucediendo y creo que es muy importante sobre este centro que se está construyendo y que va a estar prácticamente ya en unos meses listo este centro de monitoreo de transporte y emergencia que va a ayudar a mucho a mucho a los salvadoreños para poder ser un país más eficiente ya sea en las emergencias o a nivel de el transporte acuérdense que ya vienen también los buses chinos que esperamos que arregle mucho la movilidad acá en nuestro país el salvador escuchemos detalladamente qué es lo que va a contar este centro y para qué va a ayudar y beneficiar a los salvadoreños por favor comparte este vídeo para que muchos sepan que el presidente bukele si hace el trabajo si hace obras y también los diputados y sus ministros se encuentran trabajando ayudando al presidente a gobernar para nosotros salvadoreños dale like a este vídeo para que llegue a mucha gente suscríbete para más y comencemos este edificio y es importante mencionarlo tiene altos estándares de calidad va a tener su propio data center va a tener internet dedicado por vía de fibra óptica que lo estaría conectando con todo el resto de los equipos que han sido instalados a nivel nacional va a tener personal que va a estar dedicado específicamente a ese data center va a haber un taller que va a tener o albergar al personal que va a darle mantenimiento a los semáforos en el territorio que van a contar con el equipo adecuado para poder hacerlo va a tener al personal que maneja todo el sistema de fotomultas que lo puede calibrar que lo puede monitorear para poder imponer las infracciones va a tener a todo el equipo que además puede hacer la programación remota de todos los semáforos tanto vehiculares como peatonales esto si nos fijamos constituye una herramienta importante a la hora de realizar acciones para gestionar el tránsito vehicular permite enfocar los esfuerzos en un de forma centralizada de forma remota y al personal en campo lo podemos concentrar en otros lugares donde no se cuente con estas herramientas y que pueden tener un mayor impacto también este tipo de herramientas también se van configurando de forma pues por por los programadores por las personas que están haciendo uso de ellos pero el mismo sistema también va recopilando la misma la información que de lo que va sucediendo día con día y va aprendiendo de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer obviamente se tiene que llevar a cabo una calibración recurrente periódica para asegurar el buen funcionamiento de todos los equipos va a haber personal que va a estar haciendo eso y que va a estar albergado en este centro de monitoreo va a haber un personal también de inspectoría de nuestro equipo de gestores porque se necesitan realizar esas coordinaciones no descartamos también un espacio para policía nacional civil para elementos del sistema de emergencias médicas recordemos que esto también incluye monitoreo de videovigilancia monitoreo de cámaras ya de por sí el contrato de fotomultas y de semáforos inteligentes contempla la instalación de cámaras de videovigilancia pero también nosotros hemos ido instalando cada vez más cámaras como en el sector de los chorros que se tiene un total de 33 cámaras que están constantemente y enviando señal de lo que está sucediendo en esta vía y lo está haciendo en tiempo real es decir están en vivo las cámaras obviamente se van a ir instalando más aprovechando también esos más de 70 kilómetros de fibra óptica que se han instalado y que van a ser propiedad del ministerio de obras públicas y de transporte eso nos da una ventaja para poderse ir instalando este tipo de elementos va a contar además el edificio con todo el equipo que se va a donar para el centro de monitoreo del transporte público esta es la donación de coica se va a necesitar también todo el personal que va a estar monitoreando las rutas de transporte como decíamos aquí también hay un sistema de cámaras que se tiene que estar vigilando hay un sistema de botón de pánico hay un sistema de gps que va a ayudar también a verificar en tiempo real el recorrido de los buses y así si nosotros mencionamos todos y cada uno de los puestos que tienen que estar pendientes en realidad es la gran mayoría de acciones que se realizan en el territorio básicamente se van a estar haciendo de forma remota o se van a estar coordinando desde el centro de monitoreo entonces si se necesita un espejo de todo el personal que tenemos en campo se va a tener aquí así como hay gestores en la calle se necesita un gestor en el centro de monitoreo se necesita gestores en el centro de monitoreo para poder hacer las coordinaciones en campo de la misma manera con policía de la misma manera con inspectoría y así sucesivamente este edificio va a convertirse de esta manera en un centro neurálgico para las operaciones que realiza el ministerio de obras públicas y de transporte va a ser una herramienta que definitivamente va a convertirse en el brazo fuerte para atender emergencias tales como inundaciones terremotos o cualquier otro tipo de desastre natural que se pueda generar así como también verificar que el adecuado funcionamiento de todo el equipo que estamos instalando como viceministerio de transporte y como ministerio de obras públicas esto es parte del compromiso que tenemos de modernizar el gobierno de modernizar esta institución y de seguir dotando a nuestro personal de las herramientas adecuadas para poder desarrollar sus tareas de la mejor manera posible me gustaría hacer énfasis también en que este albergará este edificio albergará el centro de monitoreo para el transporte público esto va a ser una donación hecha por coica la agencia de cooperación de corea del sur que estará donando equipo inmobiliario para poder instalar el primer centro de monitoreo aquí en el salvador para pues gestionar el transporte público en nuestro país esto va acompañado obviamente de dotar a las unidades de gps de dotarlas también de cámaras de videovigilancia que permitan no solamente dar seguridad a todos los pasajeros sino también verificar el cumplimiento de las rutas y el cumplimiento de las frecuencias establecidas para cada una de ellas ustedes han visto cómo hemos estado trabajando en varios proyectos proyectos como por ejemplo los semáforos inteligentes el sistema de fotomultas que de alguna manera pues hemos venido instalando diferentes puntos del territorio nacional no sólo en el área metropolitana sino que también el occidente el oriente del país pero de alguna manera pues todas esas cámaras todos esos semáforos que hemos instalado en las diferentes carreteras en las diferentes autopistas de nuestro país pues tienen que tener un centro de mando un centro de control actualmente pues tenemos un centro provisional en instalaciones del viceministerio de transporte de hecho el día de ayer pues personal del viceministerio de transporte estaba siendo capacitado en tema de fotomulta para poder comenzar con este proyecto de igual manera pues ha estado siendo capacitado también con el tema de los semáforos inteligentes porque ya una buena parte de la red semafórica del país pues ya está conectada y de los y de las cámaras de fotomulta ya está conectada pues al centro de monitoreo claro ahorita pues los equipos están en proceso de capacitación y esperamos que pronto pues podamos empezar a utilizar estas herramientas y podamos ir optimizando los tiempos de traslado de la población a través de análisis de intersecciones y también pues ir reduciendo el tema de accidentabilidad a través de controles a través de la fotomulta que de hecho quiero mencionar algo que a partir del día lunes pues vamos a empezar a señalizar masivamente el boulevard monseñor romero entonces la idea pues es señalizar masivamente el boulevard monseñor romero y posterior a la señalización pues ya poder iniciar con pruebas en el sistema de fotomulta que si bien es cierto pues el sistema de fotomulta internamente ya está funcionando porque las cámaras en el boulevard monseñor romero en la autopista comalapa y en carretera el puerto de la libertad ya están funcionando pero internamente es decir no hemos colocado ninguna infracción de tránsito pero ya al tener bien señalizadas las autopistas pues vamos a empezar con este proyecto pero bien tenemos un centro de monitoreo provisional mientras construimos este nuevo centro de monitoreo un centro de monitoreo que va a tener cuatro niveles ya en este momento pues hemos estado trabajando en la cimentación ya hicimos ya ya se hicieron las perforaciones de los pilotes he estado trabajando en las zapatas también hay tres zapatas que nos hacen falta colar pero esperamos que en estos días pues sean ese tipo de trabajos y pues bueno ustedes van a ir viendo el avance sumamente rápido tanto así pues que que tenemos planeado portar de terminar el proyecto a principios del próximo año primero pues lo terminemos antes pero pero tenemos proyectado pues terminarlo a principios del próximo año y esto pues para garantizar varias cosas uno acá pues vamos a tener a todos los equipos que van a estar monitoreando los semáforos inteligentes el sistema de fotomulta en uno de los niveles en otro nivel pues vamos a tener también a todo el equipo de transporte público que va a estar a través de tecnología que va a ser donada por el gobierno de corea del sur a través de la agencia de cooperación de coica una inversión aproximada de 6 millones de dólares es decir 6 millones de dólares de inversión de corea del sur donación de fondos no reembolsables para el centro de monitoreo de transporte y pues ahí vamos a monitorear las unidades nuevas que nosotros pues estamos trabajando para poder transformarlas cambiarlas en el área metropolitana de san salvador y obviamente posteriormente en el occidente y en el oriente del país pero a través de ese centro de monitoreo pues vamos a poder optimizar rutas revisar que se cumplan recorridos garantizar que los motoristas pues estén cumpliendo con lo necesario de acuerdo pues a los requerimientos del viceministerio de transporte y no sólo el sistema de transporte público vamos a estar monitoreando ahí sino que también pues otros sistemas que pues esperamos pues haber avanzado en los procesos de construcción y esperamos que que pronto pues la población salvadoreña pueda ir conociendo de cada uno de estos proyectos de transporte así como por ejemplo se ha conocido la noticia de los 1500 buses que estamos gestionando en este momento y esperamos que sean más porque necesitamos cerca de 3000 unidades de transporte público para hacer los cambios y estamos haciendo todas las gestiones necesarias pero pues así como los buses pues así van a haber otros sistemas de transporte en los cuales estamos trabajando y pronto pues van a cada un cada salvadoreño pues va a ir conociendo acerca de esos temas pero bien vamos a tener el centro de monitoreo de semáforos vamos a tener el centro de monitoreo de transporte público pero a la vez pues vamos a aprovechar todas las cámaras que vamos a tener en las diferentes carreteras del país para el centro de monitoreo de emergencias ustedes han visto cómo tenemos en el invierno verdad que prácticamente inicia a partir de mayo y termina en el mes de noviembre prácticamente todos los años en algunos en algunos inviernos pues tenemos más lluvia en otros tenemos menos siempre hay variaciones pero siempre tenemos deslizamientos siempre tenemos caídas de rocas siempre tenemos inundaciones entre otro tipo de problemas en diferentes puntos del territorio nacional entonces es necesario si bien es cierto ya tenemos un centro de monitoreo provisional pero pues no contamos no contamos con todos los equipos necesarios para monitorear de manera digital a través de cámaras las diferentes autopistas del país con los semáforos inteligentes con el sistema de fotomultas con las cámaras que hemos estado instalando en diferentes carreteras como la carretera de los chorros por ejemplo y otras autopistas que vamos a estar instalando pues con esas cámaras vamos a poder monitorear en el centro de monitoreo y garantizar que se pueda dar una atención rápida ante cualquier emergencia es decir si tenemos un deslizamiento pues vamos a hacer las coordinaciones con protección civil con fovial que parte de la misma institución con cualquier institución pues que se vea relacionada un accidente vial por ejemplo poder garantizar una atención más temprana de cualquier accidente o cualquier inconveniente que se dé o si detectamos alguna anomalía en carretera pues reportar a la policía etcétera pero lo importante pues es poder tener un equipo que esté monitoreando las 24 horas del día a través de cámaras en todas las autopistas de nuestro país y poder garantizar una atención oportuna ante cualquier inconveniente entonces nosotros vamos a seguir trabajando verdad este es un proyecto bastante grande lo importante es que ya iniciamos y pronto pues ustedes van a ver los frutos del trabajo que se está desarrollando que además pues ya está generando cientos de empleos directos e indirectos a través del proceso constructivo y pues que esperamos que más tardar como mencionaba en el mes a principios del próximo año pues ya ya esté totalmente terminado si no es que lo terminamos antes